bienvenidos a un nuevo vídeo de stigman party comenzamos comenzamos el torneo con la primera victoria y todos con la skin de lagarto 2- y 3- y 3- y 3- y 4- y 4- y 4- y 4- y 4- y 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 minijuego ganado a ver cómo quedan las puntuaciones 2 creo que queda el último minijuego de este torneo y 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 aún así me parece que los tenemos ya super ganados ganador ganador el amarillo con 14 el amarillo con 10 y el negro con 8 vamos al siguiente y 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 vamos con el laberinto y 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 ojo que tenemos muy lejos y 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 5 puntos y y y ojo con el gris clarito que nos saca 2 puntos no ojo ojo que lo tenemos muy mal este torneo pinta mal cayó primero el gris clarito uff hemos ganado por muy poquito y a ver a ver los marcadores 9 puntos no no gana un gris osculo con 10 no batalla naval ¡Gracias! 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 Ya, primer minijuego ganado Último torneo, chicos Este hay que ganarlo Bueno, una partidita de Pong Tiene que ganar Tiene que ganar Bueno, esta ahora no entran en la volar ¡Hum! 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 Conseguido. Esta vez le llevamos muchas diferencias. 6 puntos. Y lo más importante es 2 puntos. 6 puntos. con 118 puntitos 9 puntitos al marco y nos sigue el rosa con 4 seguido del morado con 3 y el marroncito claro 0 chau último minijuego a ver que tenemos conseguido venga los marcadores 15 puntitos 5 para el rosa 2 para el marroncito y 6 para el morado esto ha sido todo chicos como siempre no olvidéis suscribiros apoyar mi contenido con vuestro like y dejarme abajo en comentarios que minijuegos os han gustado más hasta otra chao ya 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 ia